Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Eres mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura le digo a tu esposo con risa Que solo te prestará la mujer que ama porque sigue siendo mía Hoy me deseo lo mejor Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura le digo a tu esposo con risas Que solo te prestaba la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Desagatao Empatiao ¡Gracias! Sube las manos y las botellas pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Impréndelo Todo se salió de control Y síguelo ¡Uh! ¡Uh! ¡Tero de mar! Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca ¡Uh! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días ¡Y síguelo! ¡Oh! ¡Síguelo! Uh! ¡ibo! De arroles plas